En la noche canta la brisa sobre un torpe, es como flor de los andes, es como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas, entre la madera, mamá y mamí. Vengan todos cantando, vengan todos riendo, vengan todos riendo. Hoy de los andes, hoy como corazón, son como el ruiseñor, que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, es como el café de aquí. Solo es como aquí, la 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 la, 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 la 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 la. Y flores como es, canta y es feliz. En la noche canta la brisa sobre un torpe, es como flor de los andes, es como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas, entre la madera, mamá y mamí. Vengan todos cantando, vengan todos riendo, vengan todos riendo, vengan todos riendo. Soy de los andes, hoy como corazón, hoy como el ruiseñor, que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, es como el café de aquí. Soy de los andes, hoy como corazón, hoy como el ruiseñor, que canta y es feliz. Sigo de los andes, hoy como el ruiseñor, que canta y es feliz. Solo es como el sol y no me voy de aquí, yo no me voy de aquí. Sólo es como lascoveres solo aquí. La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Y flores como el baile aquí, sólo hay aquí. kotor dicen. Gracias por ver el video.